Familiares del fallecido Nery González denuncian que desconocidos habrían ofrecido dinero a la viuda, supuestamente, y que incluso intentaron hacerle firmar algunos documentos. Mi cuñada, una persona de su entera confianza que yo personalmente no le conozco, le llevaron a un lugar que yo no podría precisar, pero le llevaron y le quisieron firmar unos papeles porque le metieron cosas en la cabeza a ella, supuestamente, para ayudarle, y le quisieron firmar un papel. El papel en sí no estoy muy enterado de qué sería, pero pensaría yo que le querían echar a mi abogado, o sea, a la abogada de la familia, le querían tumbar por el caso que ella está siguiendo. Y que eso nosotros queremos que la gente, la ciudadanía en Carnacena sepa cómo se está manejando nuestra justicia y también pedimos al fiscal interviniente que haga una investigación por el tema del cruce de llamada entre la fiscal Palazón y el abogado defensor de los dos homicidios de mi hermano. ¿El fiscal es ahora Rubén Leal? Sí, Rubén Leal. Nosotros hablamos con él, contamos con su apoyo. Yo sé que es una persona que va a hacer bien las cosas, va a rever esta situación que estamos pasando nosotros y confiamos en él que va a ser como deben ser las cosas. ¿Cuánto habrían ofrecido para el menú? Y según comentarios, no sabría si es cierto, con certeza, habría unos comentarios de aquí a allá que ofrecieron 10 millones. Y creería que de ese tema no estoy muy al tanto, pero estaría entre el abogado defensor y la fiscal. A ella plata no, en síntesis a ella no le ofrecieron nada, solamente ellos se fueron en el tema de que ayer pasado. Ella le llevaron a un lugar, le llevaron a un lugar y le hablaron pésimamente de la doctora que está siguiendo en nuestro caso, la señora Karina, y que le dijeron muchas cosas, le metieron muchas cosas a la cabeza que ella te va a joder, te va a quitar todo y no va a hacer nada, esto que aquello, y cosa que le hizo dudar a mi cuñada. Y ahí en interín que si ella quería, los que estaban ahí presentes iban a seguir el caso, quería que le firmen, como se dice, un poder para dejarle de dar lado a la abogada que está siguiendo en nuestro caso. Piden que el nuevo interviniente en el caso, el fiscal Rubén Lial, investigue el hecho mencionado por los familiares.